Bueno, siguiendo con los add-ons, he probado este también por cero euros, pero bueno, tiene más opciones de compra por si se quieren más cosas. Es muy sencillo, o sea, crear defectos en un objeto, o sea, daños, o sea, unas estructuras de piedra y todo esto, por ejemplo, monumentos antiguos, y le podemos hacer estos pequeños detalles que hacerlos a mano nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, es tan fácil como, bueno, en este caso te registras, eliges el add-on, de momento el de cero euros para probarlo, luego si quieres ya compra la licencia personal o lo que quieras. Bueno, esto es muy, se descarga y se instala como los otros y tal, vas a instalación, donde lo tengas descargado, el OCD Elite, este de aquí, ya lo tengo instalado. Entonces, OCD, esta parte la activamos. Bueno, una vez tenemos esto, por ejemplo, vamos a probar con un cubo y con este objeto, add-mes cube, para que se vea el efecto. Sería letra N, al tener activado el actón, está aquí bajo de OCD Liter, y donde pone en un clic, vamos a hacerle el daño. Bueno, aquí, como vemos, tenemos una opción de una escala, que iría desde la parte más baja a la parte más alta, donde sería más daño o menos daño en la estructura. Y, a su vez, también tiene otra con la que se puede corregir más profundo o menos profundo. O sea, en este caso, vemos que se está redondeando. Bueno, si lo dejamos hacia aquí, sería más liso. Bueno, podemos probar varios hasta que consigamos lo que queramos. Hay dos opciones, uno en Moose Grey y el otro en las nubes. Pero bueno, lo que queramos. Creo que es bastante bueno. Hacer todo esto a mano requeriría un tiempo impresionante. Y aquí podemos aplicarlo. Vamos a borrar y vamos a hacer lo mismo con una estructura un poquito más completa. Hacemos lo mismo. Subimos. Bajamos. Le damos más redondeo o menos redondeo. Y, en este caso, vamos a poner en Moose Grey. Vale. Hasta que consigamos el efecto más o menos que quede bien. Ya digo, es bastante bueno. No genera mucha geometría. Está bien. No se pasa. O sea, pero ya digo, se puede aplicar. Para verlo mejor, vamos a ver lo que ha hecho en la estructura. Ha hecho como boleanas de golpes. Redondeado cantos. Y aquí, en último caso, si queréis retocar a mano, yo aconsejo un Control-T. O sea, seleccionar todo, Control-T, para triambulizar. Y a partir de aquí, pues ya lo mejor sería utilizar el Skull. El Skull en modo Tintopo. Ok. Ah, bueno, sí. Porque esto genera... Hay que mirar aquí porque esto genera un modificador. Vale. Una vez aplicado, pues se puede quitar. Y entonces ya aquí ya podemos trabajar, dijésemos, con lo que sería el Skull. Para darle más detalle o lo que queramos. Segundo. Es muerto aquí. Vale. Más o menos sería esto. De momento nada más. Vale.